Se eligen concejales y la modalidad de votación será diferente. Vos Manu tenés experiencia en votar de manera electrónica, pero para muchos no es la primera vez y es interesante la campaña que han realizado para brindar información. Hay como una especie de simulador en la web que uno puede ensayar si se quiere. Sí, porque lo que se busca es que la gente pueda llevar adelante este voto sin inconvenientes, teniendo en cuenta que, como bien decíamos, se dan las elecciones nacionales por un lado, pero también las de concejales. ¿Lo hacemos en vivo? Dale, hacemos en vivo. Quien quiera probar esto puede ingresar a neuquén.votar.com.ar. Allí tenemos simulador de boleta única electrónica. Ponemos comenzar para poder empezar a ver cómo se lleva adelante este voto con la boleta electrónica. Acá muestra una imagen de cómo es el voto que va a recibir el elector. En este caso, la autoridad de mesa va a cortar el primer troquel que se encuentra en la parte superior y luego el resto de esa boleta es la que va a llevar el votante hacia la urna, en este caso la máquina, donde podrá emitir su voto. Vamos a continuar. En este caso vemos una simulación de cómo es la máquina. Hay una flecha dentro de esa boleta que indica en qué dirección hay que insertarla dentro de la máquina para votar. Eso queda en el margen derecho de la pantalla, donde uno podrá ver, posteriormente, vamos a continuar, donde podrá ver cuáles son las opciones que tiene. Esto es lo que va a ver en la pantalla el votante para elegir a los concejales. Va a tener distribuido, en total, son 12 los candidatos, 12 las listas en realidad, con la imagen del primer candidato de cada una de las listas. Y allí esto, lo que se va a presentar, puede variar, porque en realidad acá tenemos un orden determinado de los partidos, pero cada vez que se active la máquina, ese orden es aleatorio y cambiará la formación. No siempre van a estar en este orden los partidos, pero sí figura la cara del candidato, figura el número de lista y además la imagen de ese partido. ¿Y se puede votar en blanco? Tenemos la opción de votar en blanco o abajo a la derecha, por ejemplo, si uno toca esa opción, va a estar emitiendo un voto en blanco, la pantalla va a indicar que votamos en blanco o en el caso de elegir algún partido, dirá qué partido y qué lista es la que votamos. Además, despliega en este caso, cuando uno elige una lista, despliega toda la cantidad de candidatos que tiene ese partido. Cuando ponemos imprimir, se imprime la boleta que habíamos insertado en el margen derecho de la máquina y queda registrado el voto, que nosotros podemos, posteriormente en un sensor, verificar si el voto corresponde a lo que nosotros elegimos. Porque queda una constancia en papel, pero también la constancia en la máquina. Y esa constancia en la máquina la chequeamos con la proximidad de la boleta y la pantalla nos mostrará si ese voto fue emitido para esa persona que nosotros habíamos elegido, ese espacio político. Luego, sí, se corta, el elector corta un segundo troquel, dobla lo que es la boleta y eso va a la urna. Queda la constancia en papel por un lado, como decíamos, dentro de la urna, pero en la máquina queda la base de datos de los votos que fueron emitidos. Por eso es importante esto del momento en el que uno verifica si se emitió o no. La máquina también presenta alguna característica, como por ejemplo la accesibilidad y cambia los colores para que sea más entendible o más visible para quienes tienen alguna dificultad con los colores muy claros. Incluso esa pantalla que habíamos en blanco se oscurece y de esa manera uno logra emitir el voto sin ningún inconveniente. Y finalmente, como decíamos, este simulador lo encontramos entonces en neuquen.votar.com.ar pero además en algunos lugares podemos encontrar máquinas para justamente simular el voto como las delegaciones de la municipalidad.